Mis niños y mis niñas, bienvenidos. Vamos a seguir trabajando el librito El Cucú Cántalaz. Mire, era un reloj que tenía un pajarito que siempre le recordaba al niño las actividades que tenía que hacer cada hora. Imagínese también que le estaba recordando que a qué hora tiene que hacer los deberes. Y como el niño era tan responsable y tan obediente y le gustaba hacer las tareas, ¿a qué hora el reloj sacaba el pajarito y cantaba el cucú? ¿A qué hora? A ver, para los niños que le gustaban a las cinco en punto, a él le encantaba. Y después que hacían los deberes, vamos a ver qué hace el niño. Vamos, mis amores. Vamos a ver qué hace el niño después de hacer los deberes. ¡Miren! ¡Ven la televisión! ¡Ven la tele! Le dice, pero vamos a ver, mis amorcitos, ¿cómo está? Primeramente quiero que observen cómo está el niño en su casa. Miren, ¿cómo está? Está de cabeza. ¿Cuál está de cabeza? ¿Un amiguito o él? Está sentado, está riéndose, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, Tatianita, vamos, mi amor, contigo. Lea la primera partecita, mi vida. Vamos, Taty. Aquí. Aquí. A ver. A las seis, prendo la tele para ver los animados. Gracias, mija. Mira a qué hora él prende la tele. ¿A qué horas prende la tele? A las seis. A las seis, prende la tele. A las seis, prende la tele. ¿Para ver qué? Los dibujos animados. Los dibujos animados, ¿verdad? A todos los niños les gustan los dibujos animados, pero unos dibujos animados son educativos y otros no, porque otros, por ejemplo, como él, hay un dibujo animado que le ayuda siempre a un niño. No, ¿cómo se llama eso? Ese dibujo animado. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Aquí. Hay un dibujo animado que siempre el amiguito le está ayudando. Saca unas cosas por aquí y le está solucionando las cosas. ¿Creen que eso esté bien? No, ¿verdad? Doraimo me parece que es. ¿Sí han visto Doraimo? No, sí. Sí, eso. Ese es el muñequito. Eso, es el amigo que siempre saca las cosas y le está solucionando. Y eso no está bien porque debemos hacer nosotros las cosas. No, siempre él estaba durmiendo y padre, aparecía algo y ya estaban hechos los deberes. Y así, ¿qué niño para más? Dormilón. No, nosotros debemos. Y siempre a Novita le pedía que haga su tarea. Eso, a Novita le pedía cuando él estaba durmiendo ahí o cuando él estaba jugando, estaba en otro lado y el Novita le hacía las tareas, ¿sí? Son bonitos los dibujos animados, pero debemos saber qué dibujos vemos, qué dibujos observamos y escuchamos, ¿sí? Gracias, Tatianita. Vamos. Almazar Paula, lea. La vez no fue en Teleamazonas. Ah, ya. A ver, mi amor. Almazar Paula, lea. Sí, siempre viene de invitado a alguno de mis amigos. Ya, gracias, mija. ¿Quién va de invitado? Uno de sus amigos. Ah, uno de sus amigos. ¿Quién tiene invitado? Uno de sus amigos, ¿ya? Listo, gracias. Velázquez, Edgar. Lea, por favor. ¿Cómo? Velázquez, Edgar. Vicente. Lea, por favor. Como ves, sé que no me pido, me pierdo, mis comititas, programas, mis programas preferidos. Mis programas preferidos. Mis programas preferidos. Vamos a seguir practicando la lectura, mi vida, ¿sí? Vamos. Vallejo, Adaís. Lea, por favor, de nuevo. Adaís. ¿Qué? ¿Cómo crees que no me pierdo mis programas preferidos? El cucú. Mil programas preferidos. El cucú puntual me alerta. Son las seis. Anda, despierta. Muy bien, dice. ¿Cómo crees que no me pierdo mis programas preferidos? ¿Él se pierde o no los programas? No. No, vamos. No, vamos. No me pierdo mis programas preferidos. Vaya resaltando junto conmigo, por favor. El cucú puntual me alerta. Son las seis. Anda, despierta. Muy bien, mire. ¿Quién lo despierta? El cucú. ¿A qué hora? ¿A las? Las seis. Las seis. Muy bien. El cucú lo despierta a las seis. Mire, entonces el cucú le está recordando al niño las actividades que debe hacer cada hora. Qué interesante, entonces, ¿él qué va haciendo? Va planificando, se va organizando. Qué bonita está esta lectura, ¿sí? Vamos, mis amores. Armas, Dilan, no está. Ven al cazar, Bianca. Lea, por favor. Sí, 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 estoy. A ver, allá. Armas, Dilan. Vamos, mi amor. Lea, papito. Mi cucú. A veces se pierde, cucú, como que despierte. Mira, cucú, el sol se acuesta, rectificó sin demora. ¿Rectificó sin demora? Son dos vueltas a la feria esfera para 24 horas. Horas, pero quiero que lo hagas solo, sí, mi hijo, porque tú eres muy inteligente y tú me has demostrado que eres inteligente. Yo puedo, mamita, dile, confía en mí, yo soy inteligente, ¿sí? Si nos equivocamos, mis amores, aquí aprendemos, ¿sí? No se preocupen, aquí vamos a aprender, aquí vamos a practicar la lectura, sí, mis corazoncitos, tú eres muy inteligente, ¿sí, mi hijo? Ya. ¿Candoval, Michelle? Vamos. Lea de nuevo cuando va a Michelle. Gracias. Cuando va a Michelle, lea de nuevo. Disculpa, profe, sí, estoy en lista. Sí, mi amor. A ver. Mi cucú a veces se pierde, cucú, como que despierte. Te mira, cucú, el sol se acuesta. Se acuesta. Se acuesta. Se acuesta rectificó sin demora. Son dos vueltas. Son dos vueltas. Son dos vueltas a la esfera para ver. En ti, cu, cu. En ti, cu, acto, ahora. Muy bien, mija, gracias. Cedeño, Erick, vamos de nuevo. Estamos practicando lectura, no, vamos. Erick. Ya, ya, profe. Ya, ¿qué pasa él? ¿Qué pasa con el cucú? A veces, ¿qué le sucede al cucú? A ver, ¿sí? Se queda dormido. Se queda dormido, se pierde, dice. Se equivoca el cucú. Entonces, ¿qué le dice el amigo? Cucú despierta, le dice, mira, estaba dando mal o bien la hora en ese momento. ¿Qué dice? Mal, dice. Mi cucú a veces se pierde. ¿Quién se pierde? El cucú, ¿verdad? ¿Quién se pierde? El cucú. Vamos. El cucú. Ya, ¿cómo que despierte? Mira, cucú, el sol se acuesta. Sí, él estaba ya el sol acostado ahí, el cucú estaba dormido, ¿verdad? ¿Y qué estaba? Se perdió, se perdió de la hora. ¿Y quién le hizo caer en cuenta? A ver. El niño. El niño. Mira, cucú, el sol se acuesta. Rectifica sin demora. Entonces, dice. ¡Ay, sí! Dice el cucú. Me equivoqué y rectificó. ¿Qué quiere decir la palabra rectificar? Que ya cambió la hora. No. ¿Qué quiere decir la palabra rectificar? Que ya cambió la hora. Sí, pero ¿qué quiere decir qué? Rectificar. Corregir. Yo hice algo malo y quiero rectificar. O mi tarea está mal y quiero rectificar. ¿Qué quiere decir la palabra rectificar? Arreglar. Sí, eso. Corregir, arreglar. Sin demora, mire. Se alegró. Eso, rectificó sin demora. Muy bien, mire qué inteligente el cucú. Son dos vueltas a la esfera para 24 horas. El reloj tiene que dar dos vueltas para que sean las 24 horas, ¿sí? Listo. Vamos a resaltar. Son dos vueltas a la esfera. ¿La esfera qué será? ¿A qué se refiere? Una flechita. No, la esfera. A ver. Una esfera. ¿Qué se refiere? Que señala la hora. Ya, pero ¿cómo es el cucú? Vamos a verle acá. A ver. ¿Qué forma tiene el cucú? Cuadrada, rectangular. Cuadrada. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver si es cuadrada. Circular. Pero ¿y la esfera? ¿Dónde ven la hora? A ver. ¿Qué forma tiene? Circular. 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 En forma de círculo, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente hoja, mis corazones. Y estamos terminando este librito. ¡Qué bien! Vamos. Siguiente hoja, mis corazones. Esta es la siguiente hojita. Esta es la siguiente hoja, mis niños. ¿Sí, no? Esta es la siguiente hoja, dos más. Dos más, ya. Muy bien. Tranquilos. Faltan dos hojitas más, ya. Vamos. Kiria, Sarai. Gracias. Vamos. Kiria, Sarai. Lea, por favor. Sarai. Lea. Son las siete horas del baño. Y en ese están, de que sí, era, que no, sí, que era, cantando. Para continuar jugando por una horita, si quisiera. Muy bien. Chérez Aynoa. Vamos a leer de nuevo, mi amor. Son las siete horas del baño. Y en ese instante, quisiera, 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 no, sí, que era, cantando. Que no, sí, para, 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 continuar, jugando. No, 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 sí, que era, cantando. O. O. Con una horita, si, que, que, si quiere. Pilacuán Paula, lea por favor, mi niña. Son las siete, a la hora del baño. Y en ese instante quisiera que no siguiera cantando para continuar jugando por una horita siquiera. Mire, ¿a qué hora se baña el niño? Tolia Guaso Camila, ¿a qué hora se baña? A las seis. A ver, vamos a leer a las seis. Siete. Claro, a las siete. A las siete. Son las siete horas del baño. ¿A qué hora se baña? A las siete. A las siete. En ese instante quisiera que no siguiera cantando para continuar jugando por una horita siquiera. ¿Qué quiere él que no suene? Para seguir jugando. Ya, pero ¿para qué quiere que no cante? Para seguir jugando. Eso, él quiere seguir jugando. Para. Para seguir jugando. Eso, él quiere, no quiere que el cucu cante para seguir jugando. Gracias, Pachac. Ámbar, lea por favor la siguiente partecita de la lectura, el siguiente párrafo. Sí, mi hija, vamos. Y siete y media de merienda, pero a las medias no avisa. Solo a las ocho me llama para que vaya a la cama como si tuviera prisa. Muy bien, mi hija, morocho Sofía. Vamos de nuevo. Vamos, Sofía. En siete y media de merienda, pero a las medias no avisa. Solo a las ocho me llama para que vaya a la cama como si tuviera prisa. Gracias, vamos. Mario García, vamos a leer de nuevo. Mario García. Lea mi vida. Siete y media de merienda, pero a las medias no avisa. Solo a las ocho me llama para que vaya a la cama como si tuviera prisa. Prisa. Siete y media la merienda. ¿A qué hora es la merienda? Siete y media. Siete y media merienda. Vamos a resaltar. Pero a las medias avisa o no avisa. No. No, el cucú no canta a esa hora. Siete y media en la merienda, pero a las medias no avisa. A la media hora no. A las medias horas ocho y media, siete y media no avisa. Solo a las ocho me llama. ¿Qué horas lo llama? A las ocho. A las ocho lo llama para que vaya a la cama como si tuviera prisa. Miren, entonces él a las medias no canta. Siete y media, ocho y media, nueve y media no canta. Solo canta a la hora exacta. A las ocho, a las nueve, a las diez, a las siete. Miren qué inteligente el cucú. Vamos, mis amores. Siguiente hojita. Cristiano Díaz, por favor, ayúdeme con la lectura. Vamos. A ver, el día es cristiano, vamos a leer despacito. Despacito, ver, algunas veces despierto. Vamos. Un. Ve. Ve. Algunas veces despierto. Siga, mi amor. Mi amor. Sí. Ve. Ve. Sí. Mira, papito, despacito, cálmese, no pasa nada. Lea, mi amor, está prendiendo, carnalito. Vamos, despacito. Vamos conmigo. Algunas veces. A ver. A ver. Algunas veces. Lo que escuchamos mucho, mi amor. Qué duro, mi amor. Despierto. Despierto. La. Al rato. Ra. Toto. Se. Ja. Ver. Eso. Yo voy a ver si puede, mi amor. Sí, sí. Por. Por. Ni, do. Ni, do. Pa. O. O. Se. Si. En, to. A. El. So. Mi. Mi. Do, que, a, que, tren, co, y, entre cortinas, ri, cortinas, se, fue, mo, mueve, el, al, o, su, 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 Perro, cierta, le, el, cu, cu, can, tal, ya, canta, las, a las nueve, ya, mis pequeñitos, muchas gracias por haber participado, me faltó una niñita, luego seguimos, sí, ya.